Buenos días y pues saludo a cada uno de ustedes y pues muchas gracias por acompañarnos y pues primero que nada quiero compartir estos frutos secos que hoy en día DxN nos permite día a día disfrutar y tener pues se podría decir un plus más con cada uno de los nutrientes que tenemos en México. Y pues lo que son las bayas de goji berry y yuyube, pues primero que nada vamos a ver lo que es el yuyube fruit, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el yuyube fruit, es el fruto seco de la planta de yuyube que se puede utilizar de muchas maneras y una de ellas es pues comerlos como un caramelo, es algo rico, algo dulce. A mí en particular el yuyube fruit me sabe a, haciendo una comparativa de sabores, me sabe a tantito a nuez, a almendras, entre esas dos semillas, pero este es un fruto que se puede deleitar de muchas maneras. Y aquí vemos que es sin semillas, libre de azufre, con un alto contenido de vitaminas y minerales que ahorita vamos a ver todos los nutrientes y todo lo que aporta lo que es el yuyube fruit. Es algo que es algo que no contiene conservadores, es algo natural, orgánico, no tiene ni conservadores ni colorantes, ¿sí? Y aparte de eso, vamos a ver la clasificación científica. Bueno, básicamente dice Sisyphus yuyuba es el nombre común, es un dátil rojo, es un dátil chino, coreano, y también que está dentro de los dátil de la india. El yuyube es típicamente un pequeño arbusto, así como vemos en la presentación, o árbol con pequeños pétalos de color verde amarillento. El yuyube fruit va desde el marrón hasta un color negro violáceo, ¿sí? En este módulo normalmente dice que el yuyube crece en zonas contempladas y tropicales. Ha sido cultivada, utilizada por más de 4.000 años, utilizando esta fruta como fruta y como un remedio. Les puedo comentar que, pues, en los países asiáticos utilizan mucho la medicina, se puede decir, china, en China, los remedios caseros. Y en este caso, por esa forma que utilizan los chinos, lo que son las bayas, los componentes de este yuyube contienen lo que son los musilagos, y por ser vegetal, tiene altos contenidos de fruta que ayudan a reducir el alto nivel de colesterol en la sangre, ya que esta fibra evita que el colesterol sea absorbido en exceso por el intestino y favorece a una buena alimentación, y a su vez provoca un buen funcionamiento intestinal. Esto, a su vez, previene que tengamos diarrea o estendimiento. Los musilagos del yuyube también ayudan a eliminar las toxinas del organismo. Imagínense qué maravilla. Para las personas que tienen este tipo de problemas de digestión y que no pueden absorber los nutrientes, el yuyube es excelente por su, también por su, la fibra que contiene, recubre y protege los intestinos, evitando también gastritis y azules. Y pues aparte de eso, contiene vitaminas y minerales, y una de las vitaminas que contiene nuestro yuyube es lo que es la vitamina C. La vitamina C del yuyube es hasta 29 veces más vitamina C que lo que contiene una naranja. Imagínense, lo más importante de nuestras vitaminas es una de las vitaminas C, ya que tiene muchos beneficios para nuestra salud, ¿sí? Entre lo que destaca su propiedad también es un antioxidante y su capacidad para fortalecer y mejorar nuestro sistema inmunológico de nuestro organismo. Imagínense, o sea, todos nuestros nutrientes, los nutrientes que maneja de quiciene, tanto de uno u otros productos y en las vallas, también es para fortalecer nuestro sistema inmune, consumiendo lo que es algo orgánico, ¿sí? Como podemos ver aquí, utilizando como remedios en la antigua China, es una medicina tradicional en esos países, utilizan el yuyube para equilibrar los meridianos del vaso, imagínense, el vaso y el estómago, dice, para nutrir y depurar también la sangre y para equilibrar y relajar la mente. Recordemos que en la medicina tradicional china, el vaso dice que es el principal órgano de la digestión, ya que este está encargado de transformar los nutrientes de los alimentos en energía y en una sangre bien nutrida. Imagínense, el vaso, si no funciona el vaso correctamente, puede surgir problemas o desequilibrios más bien de que no tengamos energía, que no tengamos una buena digestión, que no tengamos un buen fluido de sangre, sí, entonces vamos a tener una sangre pobre y falta de nutrientes. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos un mal funcionamiento en el vaso, eso puede surgir. Estos trastornos se reflejan ¿de qué manera? Con los labios pálidos, secos, un mal sabor de boca o una sensación pastosa en la boca. Por otro lado, el desequilibrio del vaso también producirá pérdida de memoria. Imagínense esta dificultad, no podrás trabajar, no podrás estudiar, no podrás tener una buena concentración, tendrás un malestar psicológico. En este caso, lo que podemos observar en esa parte es el sistema nervioso, manejarías un insomnio constante y depresión, en este caso tristeza. Eso por cuando está funcionando mal el vaso. El vaso está conectado con lo que es el hígado y el estómago. Imagínense qué importante es y estos productos nos ayudan mucho a que podamos mejorar esa parte. con respecto a la digestión, estamos con el estómago y con respecto al corazón también por el flujo de sangre. Entonces, ayuda a mantener una sangre limpia, nutrida. ¿Sí? Entonces, esto afecta muchas veces el rendimiento del resto de los órganos. Si hay un mal funcionamiento del vaso, se conecta con el hígado, se conecta con la circulación de la sangre y se conecta con todos nuestros sistemas. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros sigamos manteniendo y sigamos nutriendo nuestro cuerpo. Una de las formas que nosotros podemos, se puede decir, consumir o utilizar lo que es el yuyube, podemos ver que son frutas carnosas, ¿sí? Podemos utilizarlo en vinagreta, podemos hacer un vinagre de yuyube, podemos utilizar un té, hacer una emulsión de té de yuyube. Muchas veces en los países asiáticos consumen mucho té para la digestión y estas vallas son excelentes para la digestión, como podemos ver ahorita. Podemos utilizarlo como un dulce, como una mermelada, podemos hacer los vinos, acuérdense que las cosas que son fermentadas también ayudan a la digestión, podemos utilizarlo como un jugo, aquí hacemos jugos naturales y pues un jugo de yuyube frut es excelente. O como una fruta deshidratada, o como una fruta deshidratada, cuando a veces estamos en la oficina trabajando, que no tenemos tiempo, podemos consumir cierta cantidad de yuyube y estar consumiendo para poder mantener una buena nutrición también y controlar un poco la ansiedad. Nuestros yuyube frut, aquí dice que son fuentes ricas de vitaminas, como vitamina C, lo que ya vimos, que tiene mucho más que una naranja, también el complejo B, que ayuda a nuestros huesos, es una excelente fuente de ácidos ascórbicos y carotenoides, que estos ayudan mucho a nutrir nuestra sangre y tienen propiedades de antioxidantes. Imagínense la piel, ¿sí? Que nosotros podamos estar alimentándonos y que podamos estar viendo una piel fresca, una piel sana, que nos mantengamos jóvenes, que dígame usted si no nos encanta, por ejemplo, las mujeres, que nos gusta vernos bien, que a veces por el tiempo muchas cosas no la podemos utilizar, podemos hacer también, como todos nuestros productos, hacer una mascarilla, si contiene antioxidantes, podemos hacer una mascarilla de yujube, complementando con nuestros productos del cuidado de la piel, entonces imagínense. rico en contenidos en minerales, tanto como potasio, fósforo, magnesio, hierro, sodio, por mencionar algunos. Ahora, las aportaciones, hace rato hablábamos de fortalecer el sistema inmune, ayuda al metabolismo a mantener un buen funcionamiento, apoya a la salud cardiovascular, hace rato decíamos que conectaba con el corazón y con el hígado, con otros componentes, reduce la ansiedad e induce al sueño, o sea que de estar comiendo, comiendo, comiendo cosas que no nos nutren, pues nosotros consumimos nuestras vallas, nos mantenemos relajados, tranquilos, y eso a su vez ayuda al sistema lo que es este nervioso, porque nos mantiene relajados y nos induce al sueño que podamos mantener un sueño tranquilo. Se controla los niveles de colesterol, acuérdense que también muchas veces el colesterol triglicérido se refleja mucho en nuestra sangre, entonces si el yujube también nutre nuestra sangre, imagínense, es un elemento más que nosotros podemos tener para fortalecer mucho lo que son plaquetas, hemoglobina, y pues también a su vez mantener un buen funcionamiento en los órganos internos. Esto es un trabajo de una forma integral de los nutrientes y hacen un aporte más para que nuestro cuerpo sea, con el sistema inmune, esté bien fortalecido. Reduce la inflamación del riñón, promueve una buena circulación, promueve una presión arterial, apoya al sistema inmunológico. En cuestión de nuestro yujube, dice que se recomienda consumir el yujube para cada una de estas aportes que nos da, pues obviamente tendremos una mejor sangre, más nutrida, no tendremos falta, ayuda a que tengamos una buena alimentación, si estamos faltos de apetito también nos da una buena nutrición, si tenemos desequilibrios intestinales, o sea, va a haber una regulación, se puede decir, o un equilibrio si nuestro estómago tiene diarrea o estreñimiento con los altos contenidos de fibras, va a mejorar el funcionamiento del vaso como vimos hace rato, para mejorar la salud cardiovascular, si llegamos a presentar problemas de taquicardia o algo, pues va a ayudar a nuestro corazón a un buen funcionamiento, va a reducir el insomnio, hace ratito lo veíamos, para equilibrar su estado emocional en cuestión de ansiedad, depresión, ovula, pues también va a ayudar al efecto que tienen las vallas, es un efecto psicosomático, nos va a mantener contentos, tranquilos, relajados y felices. ¿Sí? La tenemos en México en una presentación, un empaque donde nosotros podamos, viene sellado el alto vacío, como podemos ver aquí, DXN tiene que ser la mejor opción para el sistema inmune fortalecido, es algo que conforme a todos nuestros productos, si queremos fortalecer nuestro sistema inmune, aquí está la solución, nuestras vallas de yujube y goji berry nos van a ayudar al buen funcionamiento de una forma integral en el cuerpo, son nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar fortalecido. y pues la presentación está excelente, podemos utilizarla cuando salgamos de viaje, unos viajes largos que podemos estar consumiendo mientras son esos viajes largos, pues nuestras goji berries o nuestros yujube para una alimentación y vamos a estar tranquilos, vamos a andar bien relajados. Ahora vamos a ver lo que son nuestras vallas de goji berry, ¿sí? Imagínense estas son, se clasifican lo que es liceum barbarie, como el nombre lo indica, nombre común, como todos lo conocemos, son las vallas de goji, goji berries, son de color anaranjado, rojo y tienen forma de pasas, este color rojo intenso tiene pues origen en los países asiáticos donde lo utilizan desde hace miles de años para mejorar lo que es la longevidad de la persona, donde es visto que los asiáticos sean de conflexión robusta y ahorita vamos a ver por qué. Los goji berries han sido cultivados por más de 200 años en Asia. Normalmente el nombre informal lo dicen que es un diamante rojo, nosotros las mujeres debemos amar estos frutos después de conocer los beneficios, después de conocer el aporte que tiene, yo la verdad que había escuchado las otras presentaciones y conforme fuimos investigando y conociendo un poco más de lo que es el yujube fruit, hombre, me enamoré, aparte del sabor y cómo consumirlo, es mejor conocido como la medicina tradicional china, imagínese. también lo podemos utilizar como utilizamos el yujube, son unas bayas carnosas, deliciosas, podemos utilizarlo también en vinagretas, en una emisión de té, claro, la cantidad de yujube y la cantidad de goji es diferente al consumo, en cuestión de por el tamaño, también las podemos hacer en dulces, las podemos hacer en vino, un buen jugo de goji y son frutos secos, que esto se recomienda también incluirlas en ensalada, yogures, batidos naturales con frutas, son deliciosos, a mi esposo comúnmente le encanta mucho lo que son los 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 batidos o licuados que decimos aquí en México, también como ingredientes para darle un toque dulce a los guisos, muchas veces hacemos muchos guisados aquí en México que utilizamos frutos secos o semillas como las pasas, las nueces, las almendras, los goji berries, que le da un toque también muy rico a lo que son los guisos, ¿sí? Ahora, las aportaciones, es un, las goji berries son sin grasa, bajo en calorías, tiene un alto contenido en minerales, sin hierro, fósforo, rico en proteínas, ¿sí? Ya que contiene ocho aminoácidos, estos frutos, miren, se han puesto de moda desde hace ya muchos años por sus propiedades, porque son bajo en grasa, aparte, que dicen que tiene antioxidantes, entonces, controla lo que es el envejecimiento, hace rato decíamos que ayuda a la piel, este alimento es muy rico en fibras también, como lo que es el yuyube, ¿sí? Y en antioxidantes, su complejo contenido nutricional de las vallas de goji se incluyen con frecuencia en las categorías de los superalimentos, imagínense, tenemos una, un superalimento en lo que son nuestras vallas de goji berry y también ayuda mucho a promover el cuidado de la piel por los antioxidantes, ayuda también a la salud visual para que nosotros podamos tener una mejor visión, ¿sí? Promueve también la salud cardiovascular, o sea, que tengamos un buen funcionamiento del corazón, aumenta los niveles de energía, ¿sí? Y protege al cuerpo de alguna inflamación, ¿sí? Qué maravilla. Ayuda a la protección del hígado, hace rato hablábamos que nuestras vallas se conectan nuestros cuerpos, nuestro cuerpo se conecta con uno y otro órgano y eso también nos da un aporte más. Mejora la absorción de la glucosa en la sangre, ¿sí? Regula los niveles de colesterol, reduce el estrés, el estrés oxidado, o sea, que remueve también toxinas en nuestro cuerpo y va haciendo un buen funcionamiento. La presentación de nuestras vallas goji, pues la podemos ver con empaque que podamos abrir y sellar bien para que podamos conservar los nutrientes, para que las podamos conservar frescas, lo que dice que nuestras goji son vallas secas, hay muchas maneras de consumirlas en su variedad, en su vida diaria, por ejemplo, como es un regalo para un desayuno, lo puedes agregar en cereales, en smotis, en avenas, en yogures, aquí nosotros podemos, la recomendación es consumir de 20 a 30 gramos diarios de vallas, ese tiene un efecto contra el envejecimiento y algo muy importante, en la investigación que estuvimos viendo, los nutriólogos recomiendan en las dietas lo que son las vallas, porque imagínense también, dice que es un protector para la vista, para la piel y del corazón, por eso los nutriólogos lo recomiendan mucho. Una de las formas que nosotros podemos consumir o el uso de nuestras vallas dice que es con el té es pica, con yuyube y goji verde y aquí vamos a ver los ingredientes para que nosotros podamos hacer un, lo que es un té o una emulsión de nuestras vallas con nuestro té es pica, dice que son dos sobres de té es pica, un litro de agua, 16 piezas de yuyube y 20 gramos de goji verde, o sea, seis piezas aproximadamente, porque lo que son los yuyube son un poquito más grandes y las vallas de goji son un poquito más pequeñas reflijando lo que son las pacientes, por eso es la cantidad, entonces dice después de la cocción puede disminuir la, la, se evapora y, y quedan bien cociditas y podemos utilizarlo como un té o podemos hacerlo diferente, yo en este caso lo que son las vallas de goji verde hago gelatina, hago gelatina, una gelatina con altos nutrientes y utilizo para la gelatina lo que es el té es pica, la grenetina natural, para un litro de agua, tú sabes la cantidad de grenetina que puedes utilizar y en lugar de utilizar el agua utilizas el té es pica y yo en mi caso para que quede esa forma de color rojito una gelatina y el té es pica con alguna cierta cantidad de vallas, depende del color que yo quiera, le voy agregando, agregando las semillitas de vallas de la licuó y la hago en gelatina o puedo agregar también este vallas para, para que quede en otra, en otra, en otra forma, podemos darle diferentes formas y diferentes tonalidades y diferentes sabores, entonces, podiéndola acompañar con una leche de almendras, con una leche de arroz o una leche de cualquier, de coco y queda delicioso. también, nuestras goji berries son orgánicos, libres de azufre, contienen altos de vitaminas y minerales, los nutrientes, todo lo que contienen, aparte de eso, no, es sin conservadores y sin colorantes, el color es natural, plato. Dice, también, lo que es el goji berry te da también una bebida saludable, hace rato hablábamos de lo que es la emulsión del té y dice, por lo tanto, no hay razón para que lo dejes a un lado. ¿De qué género te trae lo que son las, el consumo de bañas diarias en tu vida diaria? La cantidad de 20, 20 gramos diarios y esto lo puedes hacer todos los días y lo pueden consumir desde los niños hasta los adultos. La presentación que tenemos en México de nuestras vallas la podemos ver aquí, los mejores productos para fortalecer tu sistema inmunológico, o sea que tanto lo que son la, los yuyube como las vallas de goji berry nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Vimos un aporte más de lo que son las, el yuyube y lo que es el goji berry. Sabemos que ayudan también a, a, a fortalecer cada uno de nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque son nutrientes que dan a nuestro cuerpo. ¿Sí? Y pues, ¿qué les puedo decir a mí el hecho de saber que por ejemplo como mujer, como mamá, como persona que me encanta cuidarme, que me encanta alimentarme bien, las vallas han sido un aporte más. Por ejemplo, mi hijo cuando recién llegaron las vallas empezó a hacer paletas. en este caso aquí, en algunos lugares le dicen hielitos, bolis, entonces mi hijo empezó a hacer paletas de hielo con, con las vallas de, de, de yuyube y este, y la verdad, riquísimas. y aquí en Tabasco que hace tanto calor, imagínese. Y pues, muchísimas gracias. Lo que es el módulo de lo que son las vallas de Goji Berri y de yuyube, este es un aporte que lo podemos tener, que también viene en lo que es nuestros paquetes IOC, cuando nosotros queremos iniciar, nos dan este aporte más de lo que son nuestras vallas de Goji y de yuyube, las podemos comprar en nuestros centros de servicio individual o por paquetes IOC.